¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento el hombre comenzó a correr, mientras que los sujetos armados realizan detonaciones de arma de fuego al aire y tratan de dar alcance al hombre que se encontraba grabando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!